vídeo patrocinado por card market la mejor plataforma de compraventa de cartas enlace en la descripción bien y bien y bien mis pequeños drugos bienvenidos una vez más a magic blog de cas se acerca el día cada vez queda menos para que llegue la rotación más importante de la historia de magic hablando de formato estándar por supuesto el formato estándar es el formato en el cual jugamos con las colecciones más recientes del juego y toda la vida desde mediados de los 90 desde que existe este formato realmente siempre ha estado compuesto por los dos últimos años de colecciones siempre había tres colecciones por año por tanto eran seis colecciones más una colección básica que ya no existe que servía un poco como de guía como de de patrón digamos que cohesionaba todo lo que era magic así que en total teníamos un máximo de siete colecciones en estándar cuando llegaba a septiembre la colección que salió en septiembre marcaba el momento de rotación y las colecciones del año más antiguo las tres colecciones más antiguas salían del formato y dejaban de ser legales en estándar para hacer hueco a las nuevas que fuesen saliendo durante ese año entendiéndose que el año comienza en septiembre en el mundillo de magic bueno y en tantas otras cosas eso cambió hace un par de años cuando decidieron que el formato estándar el formato más jugado de magic pasas a ser de tres años y eso fue un cambio muy muy importante que creo que no les ha salido mal no sé cuál será vuestra opinión me gustaría conocerla debajo del vídeo en los comentarios así que podéis opinar pero tampoco ha sido el gran sueño no porque ha habido algunas cartas o algunas colecciones que han estado demasiado presentes y han sido demasiado dominantes durante demasiado tiempo bien qué es lo que va a ocurrir cuando llegue septiembre pues cuando llegue septiembre va a salir una colección ahora hablaremos de ella tranquilos voy a haceros un repaso de lo que hay y de lo que va a haber de acuerdo en los próximos meses porque es muy importante lo que es seguro es que ahora son tres años entonces las colecciones del año más antiguo es decir las de hace tres años digamos para entendernos van a dejar de ser legales en estándar actualmente a día de hoy en magic ya no hay colección básica esa guía sino que lo que hacen es sacar cuatro colecciones todos los años en lugar de tres colecciones más una colección básica que antes era cada dos años pero bueno ahora salen cuatro colecciones todos los años y punto así que se dejarán de ser legales en estándar inistrat cacería de medianoche inistrat compromiso escarlata camigagua dinastía de neón y calles de nova capena así que nos quedaremos en un estándar con dominaria unida la guerra de los hermanos pirexia todos serán uno marcha de las máquinas las secuelas que era una especie de mini expansión de pirexia eran solamente 50 cartas marcha de las máquinas las tierras salvajes del rey las cavernas pérdidas de yxalan asesinatos en la mansión carloff el gran botín es una mini expansión dentro de de asesinatos en la mansión carloff marcha de las máquinas fue una expansión aparte había que comprar sobres específicos de marcha de las máquinas el gran botín eran 30 cartas míticas que aparecían dentro de los sobres de asesina de forajitos perdón de cruce de truenos y forajidos de cruce de truenos que es la colección matriz de el gran botín creo que antes he dicho que el gran botín pertenece a asesinatos pero no el gran botín pertenece a forajidos de cruce de truenos son las colecciones que nos vamos a quedar más una colección que sale ahora en julio a finales de julio ahora hablaremos de ella y la colección de septiembre que marcará el cambio punto en el cual todas las cartas de estas cuatro creaciones dejarán de ser legales en formato estándar bien qué significa eso perderemos innistrat cacería de medianoche la colección podríamos decir de los hombres lobo sí que es cierto que había otras temáticas tribales de terror había vampiros pero quizás estábamos a hombres lobo y por eso nos lo indican claramente cacería de medianoche no a la medianoche estos licántropos se convertían en lobos sembrando el terror en las calles no de los cuentos de fantasía de los que tratan estas innistrats o estos mundos estos planos e inventados por por magic bien que vamos a perder bueno así haciendo un repaso por encima eligiendo un par de cartas siempre podríamos hacer un repaso de horas a las cartas que vamos a perder con la rotación pero quiero comentar solamente un par de ellas porque han marcado bastante estándar una de ellas sería intrepid adversary que es una carta que ha visto muchísimo juego los mazos de humanos han estado presentes estos tres años es cierto que justo ahora al final están decayendo un poco los humanos ya no son tan buenos ya no son tan importantes es una carta que se juega un poquito menos que el año pasado pero durante los dos primeros años intrepid adversary ha estado muy presente en todas partes y algo va parecido podríamos decir con leer disciple of the drowned por cierto en estas colecciones en este estándar de estos tres años de estándar ha habido también bastantes prohibiciones de cartas ha cambiado mucho estándar por prohibiciones hablaremos de eso también porque hay mucho que comentar de las prohibiciones de estos tres años bueno leer disciple of the ground una carta que vio muchísimo juego en mazos con azul de control generalmente azules negros azules blancos los más habituales e incluso mono blue una carta bestial para rejugar hechizos de tu cementerio eso sí los hechizos ya no pueden ser contraestados una vez que leer toca mesa pero la ventaja de cartas que te da de poder jugar todos los instantáneos y conjuros de tu cementerio pues es una auténtica locura y que da una ventaja salvaje la siguiente colección que perdemos es innistrat compromiso escarlata crimson bow por su nombre en inglés que es la colección orientada a los vampiros el compromiso escarlata la boda vampira y aunque también había hombres lobo y otras otras criaturas de terror esqueletos zombies etcétera etcétera en una colección orientada hacia los vampiros salieron muchos vampiros muy buenos y de hecho ha habido mazos de vampiros presentes en estándar desde ese día me diréis y es cierto que nunca han sido predominantes los vampiros han estado ahí presentes ha habido algunos vampiros muy buenos pero el mazo tribal de vampiros como se entiende lo que es algo tribal no existió al igual que tampoco existió un mazo tribal de hombres lobo sí que bueno ha habido algún intento de mazos de lobos y tal de pero ya me entendéis no con los vampiros sí ha habido mazo tribal de vampiros pero eran mejores como mazos midrange o de control que por ser vampiros tribales me he explicado no perdemos un par de cartas una muy importante no no es un vampiro pero pone vampiros sorin de mirthless el uno de los planes walkers más jugados de estos tres años de estándar seguramente este sorin ha habido ha visto mucho juego en estándar es cierto que tiene mucha competencia también con cartas como liliana por ejemplo pero pero aún así el sorin siempre ha estado presente en todos los mazos y a día de hoy sigue viéndose bastante no algo parecido pasa con un cemetery de secreto aunque al revés esta carta ha ido pasando sin gran y gloria durante mucho tiempo hasta que ha encontrado su mazo si no conocéis el mazo de cemetery de secretor lo he subido al canal un par de veces lo tenéis por ahí bueno no acuerdo exactamente reanimator de cinco colores y es un mazo que tiene combo y es muy divertido de jugar y es bastante bueno no es un mazo no es un mazo fácil de jugar ya muchas míticas y muchas raras por eso no es muy popular este mazo realmente pero el mazo de cemetery de secretor es un mazo muy bueno lo he traído aquí al canal y cuando hemos traído el canal realmente ha funcionado muy pero que muy bien la siguiente colección que se nos va kamikawa dinastía de neón el retorno a uno de los planos más controvertidos de la historia de magic kamikawa cuando salió originalmente si no recuerdo mal fue septiembre del 2003 puede ser si no me equivoco o septiembre 2004 no estoy seguro pero salió la kamikawa original con tres colecciones de kamikawa campeones de kamikawa traidores de kamikawa y salvadores de kamikawa orientada a la fantasía medieval japonesa y ahora hemos vuelto a kamikawa pero en el futuro digamos que aportándole unos toques cyberpunk o algo por el estilo porque es lo que estaba de moda cuando salió esta colección también la verdad sea dicha no bueno esta kamikawa dinastía de neón que al principio parecía un poquillo floja mucha gente dudaba de ella luego es una de las colecciones que más prohibiciones se ha llevado de hecho es una de las colecciones más rotas que ha habido lo que pasa es que han prohibido muchas de sus cartas y las que no han prohibido también son muy buenas es el caso sin ir más lejos de la emperatriz errante de wandering emperor el mejor planeswalker de estándar en la actualidad y posiblemente uno de los mejores planeswalkers de estándar de la historia seguramente ha habido planeswalkers mejores que la emperatriz errante porque los ha habido con mejores ventajas de cartas más poderosos o lo que sea pero la emperatriz errante es especialmente buena en un metajuego como el de estándar porque se puede jugar a velocidad instantáneo puedes activar sus habilidades el turno que entra en juego a velocidad instantáneo y lo que hace son cosas muy buenas para estándar que es básicamente anti criaturas poner criaturas y poner contadores más uno más uno y dañar primero es decir fase de combate no una carta realmente brutal de las mejores cartas de estándar desde que salió y esta sí que le vais a echar de menos esta sí que va a marcar una diferencia cuando no esté la emperatriz errante cuando el rival tenga esas cuatro tierras ese maná blanco y esas cuatro tierras enderezadas siempre sabes que viene una emperatriz errante a partir de septiembre ya no va a ser así bien y otra de las cartas buenas de esta colección de kamigawa de las que ha quedado podríamos poner perfectamente a kaito shizuki y es que en estas colecciones como podéis ver ha habido bastantes planeswalkers buenos realmente y algunos más que no he puesto aquí porque a ver como digo estoy haciendo un pequeño repaso muy superficial me gustaría hablar más profundamente de las cartas que vamos a perder y de los mazos que vamos a perder con la rotación en los próximos días y de las cartas que fueron prohibidas kaito shizuki un planeswalker realmente muy peligroso porque es solo de coste 3 los planeswalkers de coste 3 son muy peligrosos porque entran muy pronto en la partida y ya sabéis que es difícil interactuar con un planeswalker este tiene ventaja de cartas pone criaturas se protege a sí mismo con su habilidad de cambiar de fase un planeswalker realmente muy bueno que nos trajo kamigawa y luego ya para cerrar ese este año estas colecciones que perderemos se nos va también calles de nueva capena esta colección sí que pasó con más pena que gloria podríamos decir ya de primeras no dio muy buena imagen al igual que kamigawa pero que amigo así resultó ser buenísima y calles de nueva capena se quedó un poco ahí en el dique no fijaos que un par de las cartas que podríamos nombrar de calles de nueva capena así nombrando míticas nada más estoy cogiendo un par de cartas de cada colección por mencionar un par de ellas o bien porque se han jugado mucho o bien porque se han jugado poco titán de la industria es una de las cartas que sí se ha jugado mucho obviamente este tipo de criaturas verdes con multi objetivo no es decir son muy versátiles en una partida te valen para todo y son grandes sirven para ganar la partida como para defenderte como para mil cosas no bueno ha visto bastante bastante juego porque ha habido aunque no ha habido muchos muchos juegos de muchos mazos de rampeo perdón con verde sí que ha habido mazos de rampeo siempre hay mazos el verde siempre va a aportar ese rampeo no mazos orientados 100% al rampeo pero sí a cinco colores un poquito de rampeo te mete un titán reanimo titán etcétera etcétera pero otra de las cartas que cuando salió la gente se llevó las manos a la cabeza y que ha quedado al final completamente olvidada fijaos en esta opnixilis os recomiendo que vayáis un par de años atrás en el tiempo un par de años y medio y reviséis lo que se dijo sobre este opnixilis de adversari tanto yo que sé en redes sociales como en vídeos de youtube no recuerdo que dije yo exactamente de este opnixilis pero lo que sí que era claro es que todo el mundo decía que esta carta estaba rotísima y es que es un planes walkers de los de coste 3 que empieza muy pronto y que encima en el más adecuado rojo negro de sacrificio vas a poner dos opnixilis de mesa en el tercer turno y eso es muy poderoso es de mesa poderoso que ha pasado al final al final lo que ha pasado con estos nisilis es que apenas vio juego en su momento sí porque se intentó abusar de él se intentó explotar y subió mucho de precio lo que pasa siempre con estas cartas pero luego al final no acabo encontrando no acabo de encontrar un mazo que lo aprovechase tanto como parecía que iba a ser aprovechable y quedó bastante en el dique seco en el dique seco verdad os acordáis repasando ya os digo repasando debería yo también repasar lo que dije exactamente en mi análisis de esta colección porque no recuerdo con exactitud pero seguro que dije que la carta era muy buena porque es es objetivamente muy buena vale hay que saber ser objetivo con estas cosas la carta es objetivamente buena porque no ha funcionado porque no ha triunfado pues porque no ha encontrado su mazo vale ya es más más culpa del contexto que de sí misma la carta es buena bueno pues qué es lo que ocurre que ahora a finales de julio recibimos nueva colección bloom borough con esta colección de la cual todavía tenemos poca información saldrá a finales de julio y va a ser la última colección que va a salir dentro de este de esta rotación dentro de este ciclo no de colecciones y va a completar pues todas las que tenemos actualmente fijaos la cantidad de colecciones que tenemos todas estas de aquí que estamos viendo una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece colecciones y con bloom borough tendremos 14 colecciones oficiales en estándar es decir con su propio producto sellado y eso es una locura jamás ha habido nada parecido pero no os preocupéis porque aquí las colecciones salen tan rápido en magic que antes de que pestañeis si estamos hablando de finales de julio sale bloom borough a mediados de septiembre recibiremos la siguiente colección de magic das morne house of horror no sé cómo era traducir esto pero vamos supongo que das morne al ser una especie de nombre propio lo van a dejar como está aunque bueno podrían llamarlo algo así como das es polvo maur no sé cómo lo traducirán no me acordé de no me acordado de buscar el significado del maur que no tengo ni idea de lo que significa llorar vale pues llorar llanto o algo por el estilo lamento o sea polvo lamento la casa del terror o llanto llanto polvo polvo llanto como lo quieran traducir al español a lo mejor lo dejan como das maur como os digo porque es un nombre propio house of horror casa del terror eso seguro que va a ser casa del terror es la colección que sale en septiembre y que va a expulsar de estándar a calles de nueva capena a kamikawa dinastía de neón a inistad compromiso escarlata ya en esta cacería de medianoche y como hemos visto estándar va a cambiar absolutamente me gustaría mucho en los próximos días hacer un poquito de análisis crudo de lo que va a pasar analizando viendo qué cartas se nos van de verdad y qué mazos se nos van con ellas no cuánto va a cambiar estándar cuando salga esta colección ya digo que a mediados de septiembre no queda nada realmente y no queda nadie aún así va a salir otra colección en medio porque esto va demasiado rápido así que estad muy atentos estos próximos días porque vamos a empezar ya el repaso vamos a empezar ya a hablar de la rotación me imagino que muchos estaréis pensando yo ya me guardo mi oro ya me guardo mis comodines porque no voy a gastar nada en la colección que acaba de salir ahora mismo qué sentido tiene gastar comodines en forajidos o en el gran botín o peor aún en kamikawa inistrad capena qué sentido tiene gastar comodines en colecciones que se van a ir al estándar o en blamborough cuando lo importante va a ocurrir cuando llegue septiembre la colección de septiembre este esta colección nueva de septiembre lo que va a suponer es que como va a estar tres años enteros en estándar es la colección en la que hay que gastar los recursos el oro y los comodines me digo en estas también al final te acabarás gastando los comodines y el oro en las colecciones actuales que no van a rotar no pero desde luego ya te olvidas estas cuatro o sea cualquiera persona cualquier persona que esté construyendo su mazo lo tiene que construir ya a día de hoy sin calles de nueva capena kamikawa o las sinistras ya no merece la pena invertir en ellas porque a partir de septiembre estarán fuera de estándar y como digo siempre si estáis empezando en magic arena estáis empezando en magic os recomiendo intentar aguantar a que salga das morn por un motivo diréis bueno y porque no voy a pillar ya las cartas de forajidos asesinatos de marcha de las máquinas de pirexia de por qué no pillar al final por cierto dicho esto mal no dije marcha de las máquinas las secuelas es una expansión no de pirexia perdón sino de marcha de las máquinas para no sé cómo me equivoco antes al decir esto lo que os digo porque cuando llegue septiembre estas cuatro colecciones salgan a irse es muy posible que muchas de las cartas actuales de estas otras colecciones también dejen de jugarse porque como he comentado antes las cartas no son buenas per se son buenas por el contexto por las otras cartas que las acompañan por las sinergias entonces a lo mejor te gastas cuatro comodines en una mítica de dominaria o en una mítica de forajidos o tal y luego llega septiembre rota en estas cuatro colecciones sale das maurn da un vuelco completo al formato y esas cartas en las que has invertido ya no sirven así que yo os diría si estáis en la en la tesitura de o que hago aguanto no aguanto me gasto los comodines me gasto el oro me gasto el dinero real en comprar estas cartas número gasto yo os diría si podéis si podéis intentad aguantar lo máximo posible que salga esta colección y que veamos qué mazos van a ser los buenos a partir de septiembre no salió hasta octubre intentaría y aguantar vale así que nada más espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego